Yo sé bien, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar, a ver todo el mundo. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es de rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Esa es la vez. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, y eso no se acaba así. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey.